La caja convertidora de televisión digital se adquiere en los comercios autorizados. Una vez que la tenés, se debe conectar al televisor y luego a la antena. Cuando la encendes, se debe programar para que haga la búsqueda de los canales disponibles en tu comunidad, usando el botón del menú en su control remoto. Es importante recordar que cada vez que ingrese o haya un cambio de algún canal nacional, se debe volver a programar. Para más detalles, puedes llamar al teléfono 800-AHORA-TVD. ¡Gracias!